y hola a todos y todas bienvenidos a otro vídeo de vapeando con ichi hoy os traigo una serie de líquidos hecho en españa más concretamente en sevilla algunos ya sabéis cuáles son verdad porque habéis visto el título del vídeo la verdad es que soy más listo que yo hoy os traigo los more liquids la gente de sin humo sevilla me los ha mandado para que os los pueda enseñar todo hay que decir que yo tengo enchufe ya con el creador de los líquidos vale con el señor moreno de more liquids la verdad es que no se mató mucho con el nombre pero bueno yo ya los tengo bastante probados vale los tengo bastante probados pero la gente de sin humo me los ha mandado para que os lo enseñe con más calma así que vamos a hacer una cata líquidos pero vamos a cambiar un poquito el formato de cata de líquidos vamos a hacerlo más guay por lo menos lo que yo considero más guay que necesitamos para hacer una cata de líquidos pues bueno un mod con atomizador y una o dos baterías dependiendo de lo que estemos utilizando y un líquido y vamos a empezar con el jubbery de moreliu pits vamos a probarlo y os digo a qué me sabe yo estoy haciendo como trampa porque ya los tengo muy probados pero bueno básicamente lo que nos encontramos aquí es un yogur de fresa vale con un puntito por un puntito así entre amargo y ácido y tal pero básicamente es como un yogur citó de fresa si estáis buscando algo dulce no lo es vale tiene ese puntito ya os dije amargo ácido así que bueno está rico vamos a pasar al siguiente y el siguiente es el leche de dragón posiblemente mi favorito pero vamos a darle es muy sencillo vale es muy sencillo parecía más complicado de lo que es pero básicamente es una vainilla con fruta de la pasión o como llaman los ingleses y americanos dragón fruit vale es un líquido que para mi gusto es uno de los mejores que tiene en la gama y está muy rico vamos a pasar al siguiente el siguiente es el castell short de moreliquid si os gustan los sabores fuertes si os gustan las cositas así contundentes básicamente lo que tenemos aquí es un líquido de bourbon vale a mí es a lo que más me sabe y me ha sabido siempre que lo he probado que es un bastante toque a bourbon en teoría tiene más cosas vale pero a mí sobre todo me sabe a eso a bourbon con un toquecito de vainilla y bueno estos tres son los líquidos que yo ya había probado vale ahora hay dos más que no he probado y el primero de estos dos que no he probado y voy a probar ahora mismo por primera vez es el orange vamos a darle qué cabroncete este moreliquid como os lo explico así en pocas palabras es una mezcla entre naranja mandarina con un toquecito amargo la mejor explicación que os puedo dar son para los que seáis de españa vale esto lo vais a entender mucho más fácil las naranjas congeladas que venden en el mercadona vale pero si la dejáis descongelar un poco y os la coméis pues es eso para los que no viváis en españa y no sabéis de lo que estoy hablando es un postre que básicamente es una naranja vale rellena como de helado de naranja con una mezcla de la propia naranja tal es un poste que es una naranja básicamente de helado pues sabe a eso vale sabe eso con un toquecito de mandarina se acaba de convertir en mi nuevo líquido favorito de moreliquid vale el orange me gustan estos sabores que le hago llaman de rebelde vamos a probar el siguiente y el siguiente líquido que es el último ya por fin que este vídeo si no se os va a hacer enorme es el manitú hay que deciros que yo este tampoco lo he probado o sea primerita vez delante de vuestra vamos a darle es un tabaquil ya lo deduje por el dibujito pero es un tabaquil pues básicamente el manitú es un tabaquil pero con un toquecito a caramelo y algo más que no le consigo sacar pero es eso es un tabaquil la fuerza esta del tabaquil con un toquecito muy suavecito de caramelo y algo que me sabe a dulce también pero no sé qué es porque tengo paladar de mapache muerto esto no me canso de decirlo vale no entiendo a la gente que dice que quiere que haga revisiones de líquidos no lo entiendo tengo lengua de mapache muerto pero bueno si lo pedís algunos pues os lo sigo trayendo y a eso sabe a un tabaquil con un ligero toque de caramelo y algo que no sé qué es que probablemente mire después en google para saber qué es y bueno ya basta de probar vamos a hablar vamos a sacar una conclusión final de estos more liquids y mi conclusión final sobre estos líquidines es que no tengo conclusión final no me considero imparcial por suerte o por desgracia tuve la suerte de conocer al creador de estos líquidos hace ya bastante tiempo allá cuando más o menos comencé mi carrera como youtuber papel y tuve la suerte de conocer a moreno el creador de los more liquids y también tuve la suerte o la desgracia de empezar a probarlos prácticamente desde el principio excepto estos dos últimos líquidines el orange y el manito que los acabo de probar ahora por primera vez vale me estuve reservando para grabar el vídeo no sabéis lo que me ha costado pero me reservé hay que me voy mucho por los cerros de uveda no creo que fuera justo con vosotros si os dieron opinión porque no me considero imparcial así que que os voy a decir que los probéis vale si los encontráis en alguna tienda y los tiene y los podéis probar probadlos porque desde mi punto de vista os pueden llegar a sorprender vale no os voy a decir ni que sí ni que no os pueden llegar a sorprender y a lo mejor os lleváis después un botecito yo ahí no voy a juzgar por lo tanto al no ser imparcial no creo que sea justo ni para mí ni para vosotros deciros que están muy ricos o que no están muy ricos lo que siempre digo todo el mundo pruébalo y si te gusta pues para adelante muchas gracias a la gente sin humo sevilla y al señor more liquid por mandarme estos liquidines para enseñarlos los a vosotros vale deciros que quedan nada para la vape expo nada 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 y estaré por allí estaremos muchos por allí así que si nos veis venir vale saludar no cuesta nada nos mola a mí me encanta que la gente se me acerque y me toque no sin pasarse vale que si no es ilegal pero me encanta que la gente venga y pasar un buen rato vamos a ver novedades vamos a probar un montón de líquidines y vamos a pasarlos juntos de vicio nos vemos en el siguiente vídeo o en la vape expo lo que venga primero y seguir vapeando y bueno si te ha gustado vapeando con ichi puedes suscribirte al canal es gratis gratis y si te ha gustado este vídeo deja un like y comenta porque vuestra información lo que vosotros pensáis es muy importante nos vemos en el siguiente vídeo